Es que a mí se me salió y dicen, no se puede iniciar el video en la cámara de video, por favor seleccione otra cámara de video. A lo mejor se te dañó la cámara de video. Estoy grabando la clase y ahorita la subo a YouTube, ¿sale? Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí está. Bien, entonces ya copiaron la dirección, scratch.miet.edu, ¿ya la copiaron? Ya, ahí ya. Bien, entonces yo cuando estoy aquí en esta página, puedo yo navegar o puedo ver proyectos de Scratch. Scratch es una forma de programación. No, yo la voy a poner en el historial para abrirla después. Guardo, silencio, se va a hacer y escucha. Cuando estoy en el Scratch, yo tengo varias opciones. Puedo crear, puedo explorar, puedo ver, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo descargar el Scratch. Para descargarlo, ¿sí? Puedo irme a donde dice, por ejemplo, en donde dice soporte. ¿Ya viste dónde? Hasta abajo. Te vas a mover en la página y hasta abajo en la parte donde dice soporte, había una opción que dice descargar. ¿Ya lo viste? ¿Sí lo ven todos? Sí. Le voy a dar clic ahí donde dice descargar. Ya que estoy aquí en descargar, pues todos tenemos lo que es Windows, ¿verdad? Sistema operativo Windows. Si tú tienes una Mac, ¿alguien tiene computadora Mac? ¿No? ¿Sí o no? ¡Yo, profe! Los que tengan Mac, pues bajan la versión en Mac. Los que tengan Windows, bajan la versión en Windows. Los que tengan sistema operativo Chrome, lo bajan en el sistema operativo Chrome. O los que quieran instalarlo en su teléfono, pueden bajarlo en Android, en su tableta. ¿Listos? ¿Ya vieron dónde? Bien. Aquí le vamos a dar donde dice, vamos a bajar de la Microsoft Store, pero tú dale clic donde dice descarga directa. Aquí está. Le doy clic en descarga directa para que se descargue el archivo y me va a aparecer esta ventanita. O me va a decir, desea guardar este archivo, etcétera, etcétera. Tú le das guardar archivo y se va a comenzar a descargar. Si lo estamos haciendo en Firefox, aquí en la esquina se va a poner la descarga. Ajá. Voy a abrirlo en Google Chrome para que veas cómo es la descarga en Google Chrome. Profe, no se le entiende porque se traba. Lo estoy grabando de todas formas. Síganlo viendo. ¿Sale? Ok, profesor. Ok. Aquí estoy pegándolo en Google Chrome para que vean cómo se descarga desde Google Chrome. Como me parece el anuncio. Está cargando. Ok. Ahí está. Selecciono otra vez descarga directa. Y en Google Chrome me va a aparecer en la esquina superior e inferior, perdón, izquierda. Si te sale ahí que la descarga no es segura, tú dale de todas formas descargar porque es un programa que es para programación y por eso lo detecta a veces como un pequeño virus. Pero dale a aceptar. Dale a descargar. Ok. Ya está descargando aquí en Google Chrome. Y ya se descargó. Se está descargando en Firefox. Vas a esperar un ratito a que se descargue. ¿Sale? Para que tú lo puedas instalar. Lo está descargando. Mientras, vamos a ir a la opción de Scratch en línea. Le vamos a dar donde dice crear para que se nos abra la ventana de Scratch en línea. Y veamos la interfaz. Es muy similar tanto a la que vamos a descargar como la que tenemos en internet. Ajá. Todos lo están haciendo. Están intentando acceder. Ivana, deje de jugar con su liga. Ya lo intentó descargar. Karen, no entregó tareas. Profesor, yo estoy en teléfono. En teléfono también lo podemos hacer. Profesor, yo ya lo descargué. Muy bien, Evelyn. Yo también lo descargué. Muy bien. Bien, aquí ya estoy en la interfaz de Scratch. Bien, ponme atención. Ponme mucha atención. Scratch se maneja por colores y por formas y por acciones. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Cómo dijo que se llamaba? Scratch. Ahí en la pantalla está, Scratch. Ah, bueno. Bien. Aquí te estaba diciendo que tengo diferentes acciones que hacen cada botón y cada color. Tengo de movimiento, tengo de acciones, tengo de controles, tengo de sensores, operadores. Puedo crear variables, etcétera. Ajá. También tengo lo que son disfraces, tengo lo que son sonidos. Tú vas a poder crear, dependiendo de lo que tú desees hacer, lo vas a poder este crear. Vamos a ver un pequeño tutorial. No fue una pregunta. Podemos crear videojuegos. Sí, Sebastián. ¿Qué pasó, Marbelis? No, yo, Renata. Ah, Renata. ¿Qué pasó? También se puede descargar en App Store. Sí. Bien. Checa aquí que ya se descargó para los que usan Windows. Se descargó el Scratch. Ya está aquí en la esquina superior derecha de Firefox o en Google Chrome. Se está descargando en la esquina inferior izquierda. Ajá. Cualquiera de los dos, tú al darle doble clic, te lo va a instalar. Ya vamos a hacer la instalación. Te va a aparecer un mensaje que deseas instalarlo. ¿Sale? Tú le vas a dar que sí, que ejecutar. Vamos a instalarlo, está ejecutando. Y vamos a ver las dos opciones que tenemos, que es tanto de Internet como la instalación en el escritorio. ¿Todos lo están viendo? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros, seguros? Sí. Sí, profesor. Ok. Bien. Bueno, aquí ya se está instalando. Después te va a salir un cuadrito aquí que te dice, elige si deseas instalar este software que está disponible para todos los usuarios. Le das que cualquiera que utilice este ordenador o esta computadora. Ok. Le damos instalar. Me va a aparecer una pantalla que me dice que vas a instalar Scratch. Le das que sí. y aquí va a comenzar la instalación. Profe. Mande. Yo no lo veo. ¿Dónde está instalando? ¿No se ve en mi pantalla? Sí se ve nada más el monito y el video, pero no veo dónde lo está instalando. Ah, se está instalando. Debes de dejar que corra el programa. Ah, ok. Entonces déjame minimizar esto. Aquí ya empezó a correr el programa. Ya se está instalando. Ok. ¿Sí se ve o no? Ay. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra. Donde se está instalando. ¿Ya se ve? Ahí está corriendo todo. ¿Cómo se está instalando? ¿Ok? ¿Tú vas a dejar que esa barrita verde llegue hasta el final? ¿Ya se está instalando? Tofe, el mío ya se está descargando. Se está instalando. Cuando primero hay que descargarlo y después instalarlo. ¿Sale? Déjenme ver si tengo un tutorial aparte grabado. ¿Y se ve que se está instalando? Ok. Bien, voy a entrar. Permítame por qué está muy... Está muy débil hoy el internet. Bueno, tengo mi internet muy débil yo. Hoy. Bien. Aquí ya se instaló. Y aquí me sale que si lo sé ejecutar el programa. Le voy a dar que terminar. Y ahorita se va a abrir el Scratch. ¿Ok? Ya se va a abrir el Scratch. Bien. Se cerró mi pantalla porque va a correr el programa de Scratch. Y ahorita vamos a abrirlo. ¿Sale? Aquí ya se va a abrir. Vamos a ver. Voy a volver a compartir pantalla para que lo vean. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve o no se ve? No quiero agua. ¿Quién quiere agua? Ya lo sé. Ok. Ahí estamos. Bien. Y si te das cuenta es igual que la del internet. ¿Ya viste? Tengo aquí los controles. Nada más que aquí viene en español. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Alguien me conteste si se ve? Sí. Sí, profesor. Yo lo estoy creando. Ok. Y aquí voy a ver. Vamos a ver la interfaz del Scratch. Ya que lo instalé. Pues aquí viene en español. Vienen sensores de movimiento. Vienen botones de apariencia. Vienen botones de sonido. Vienen botones de eventos. Ajá. Vienen botones de control. De sensores. De operadores. De variables. Y puedo crear un bloque personalizado. Para que le dé alguna acción. A lo que yo programe. ¿Ok? Bien. Aquí ya tengo Scratch. Entonces. Tengo también lo que son los disfraces. Sí. Yo puedo ponerle disfraces para que tengan movimiento. Sonidos. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos un sonido. ¿De qué fue? A ver. ¿Se escuchó? De un gato. Un gato. De un gato. Gatito. Gatito. Yo estoy haciendo el gato infectado. Muy bien. Entonces. Ese es nuestro Scratch. Esa es la interfaz de Scratch. ¿Sí aprendiste cómo descargarla? Pero es que cuando usted lo estaba descargando. Yo no lo vi. Bien. De todas formas, ahorita voy a subir el video de cómo descargar este Scratch. Y instalarlo. Ya lo tengo en mis videos del CGO. Y ya se los voy a mandar. Les voy a mandar la liga. ¿Ok? Bien. Scratch, entonces, es una opción para poder programar mediante algunos proyectos. Voy a cerrar mi pantalla ahorita para buscarle el video y mandárselos. Ahí en el Classroom les voy a mandar cómo instalar este Scratch. Es tutorial Scali. De todas formas, se está grabando la clase. ¿Mande? ¿Cómo, cómo? ¿Quién habló? Este también va a estar en el Classroom. Sí, en el Classroom se los voy a subir para que puedan instalarlo, ¿sale? Bien. Voy a regresar a la pantalla para que vean lo que es Scratch. Rapidísimo, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver el escritorio, el que se instala, ¿sale? Bien. Te estaba mostrando, entonces, las partes del Scratch. Y los códigos que tenemos, se te dice, de movimiento. Voy a poner aquí un monito. ¿Ya están viendo el gatito? ¿Se ven el gatito? Sí, profesor. Bien. Para empezar a hacer una programación, debo decirle qué es lo que va a hacer al inicio. Como nuestro algoritmo. ¿Se acuerdan de nuestro algoritmo cuando hicimos para caminar o comer, etcétera? ¿Sí? No me acuerdo muy bien de eso. ¿Cómo que no se acuerda? Si hicimos un trabajo y se los pedí de tarea. Sí, cierto. Ya me acuerdo. Ah, ok. Bien. Si yo le pongo aquí al presionar, me va a decir que al presionar, ¿qué es lo que quiero que haga? Por ejemplo, voy a poner que tenga un movimiento. ¿Sí? Y al presionar, quede 10 pasos. Vamos a ver si lo ejecuta. ¿Vieron que se movió? ¿Sí se está moviendo? Sí. Yo ya le puse comandos para que diga, hola, tú eres un estudiante. Exactamente. Podemos poner aquí lo que es apariencia. ¿Ya vieron cómo lo estoy haciendo y aparece? Podemos hacer que camine varias veces. Fíjate. A ver si lo hace. ¿Qué fue? ¿Ya vieron? Voy a volver a regresar acá. Mil pasos. Se va. ¿Sí lo vieron o no? ¿Sí ven cómo se mueve? Sí. Bien. Entonces, así es como nosotros vamos a ir trabajando con el Scratch. Quiero que de tarea descargues Scratch porque la siguiente clase ya lo debes de tener instalado en tu computadora. Vamos a trabajar con Scratch para aprender a... El profe se quedó trabado no le entiendo la tarea. Ahora ya le quité lo de tú eres un estudiante. Le puse morida. Van a descargar Scratch y lo van a instalar en su computadora o van a entrar desde el internet. ¿Ok? Déjenme cambio de... ¿Esa es la tarea, profesor? ¿Es que se traba usted? Sí, déjame cambio de... El profe yo desde cuando lo descargué. Bueno, si ya lo descargaron, instálenlo. Déjenme cambio de red. No, se está regando el agua. Ya, no ponga atención al agua. Ponga atención a la clase. ¿Pero me puede escribir en el... Me estoy cambiando de red. Permítanme. ¿Ya me veo mejor? Profe, ¿dónde está? ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¿Ya me aparecí? Profe, ¿puedo escribir en el chat? Profe, ¿la tarea? ¿No me oigo? Más o menos. Sí. ¿Sí? Ya más o menos, pero sí. La tarea se va a subir a Classroom. No, no tengo trabajo. ¿Mucho? ¿Quieres descargar? Profesor. Mande. Me escucha muy clavado. Ya la estoy escribiendo en el chat. Dice que creo que ya la está escribiendo en el chat. Ajá. Sí, ya la está escribiendo en el chat. Es importante. Sí, sí. Listo. Nada más veo que Santiago está poniendo muñequitos. Ahí está. Ya lo subí al chat. Descargar Scratch e instalarlo en su PC. Es importante tenerlo instalado para trabajar en la siguiente clase. ¿Ok? Ok. Hay que instalarlo. Profesor, ¿se lo vamos a mandar? O sea, que ya lo... No, o sea... ¿Lo vamos por Classroom? Sí. Lo van a instalar y me mandan una captura para que yo cheque. No lo escucho. No se lo entiende. Es por el internet. Sí, pero ya chequen el chat porque ahí mandó la tarea. Sí, pero ¿no se va a dar por teléfono? ¿Qué cantas, Vale? ¿Ya leyeron el chat? Ya, profes. ¿Por Classroom, profesor? En Classroom lo voy a subir. ¿Por WhatsApp, no? Sí. ¿Por Classroom? Sí. ¿Sí? Sí, en Classroom lo voy a subir. ¿Ok? ¡Profe! ¡Mande! Tuve que borrar mi gatito infectado porque le borré todo por accidente. Bien, entonces voy a subir la clase ahorita. Voy a dejar de compartir pantalla. No se escucha, profe. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. ¿Se salió? No, ya me cambié de red. Espérenme, es que está bien mal el internet. ¿Se salió? ¿Se salió? ¿Se salió? No. Pero, profe, tiene un poco más... ¿Listo? ¿Ya me oigo? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho? ¿No?